El trío Potrillo Cidalgo Cuando Dios me dio la vida Me la dio sin escritura Me la dio sin escritura Cuando Dios me dio la vida Cuando Dios me dio la vida Me la dio sin escritura Me la dio sin escritura Cuando Dios me dio la vida Y ahora cuando me la pida Se la daré sin perdura ¿Para qué quebre esta vida? Si voy pa' la sepultura El trío Potrillo Cidalgo El trío Potrillo Cidalgo El trío Potrillo Cidalgo Dicen que te tratan mal Dicen que te tratan mal Si te ven a hablar conmigo Si te ven a hablar conmigo Dicen que te tratan mal La vida voy a arriesgar Para ver si te consigo Aunque no te pueda hablar Pero yo cuento contigo Pero yo cuento contigo Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Solo le pido a mi Dios Que la espalda tiene plata Para morir con amor En los brazos de mi grata Que la espalda tiene plata